Gracias por ver el video Bueno, ¿y a vos? ¡Vamos chicos, vamos! No sé. Me interesa y la puedes amar. En total, estoy yendo. Cuando haya que filmar, avísame a Dani y le digo... ¿Puedo romper un moustache? ¿Eso es como si... Backstage. ¡Qué caro! ¿Y si me dijo que le sé los bigotes? Lávalo. ¡Vamos!